¿Qué tal? Agradecemos que continúen con la programación de Canal 49. Bienvenidos, esto es Voz Es, como cada martes, Voz Es, Adultos Mayores. Yo soy Gerardo Monsalvo y por supuesto que les doy la bienvenida a través de los tres medios que componen las señales del sistema morelense del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Por supuesto, Canal 49 por Televisión, las cuatro estaciones de radio y también la señal de internet a través de la página www.imryt.org. El día de hoy vamos a continuar una plática que comenzamos la semana pasada. Nuestro invitado especial es Ruperto Arellano. Él, pues, ya nos comentó en el programa anterior, pues, un poquito de los aspectos de su vida, un poco de su personalidad, cómo piensa, cómo cuestiona ciertas cosas. Nos estaba comentando, ¿qué tal? Le damos la bienvenida. Ya estoy comenzando la plática, pero no, se me olvida saludarlo. ¿Cómo está? Bien. Gracias nuevamente por tenerme aquí. Muchísimas gracias por estar aquí en el estudio. Para nosotros es muy valioso aquí en Voz Es, pues, contar con personas como usted que vienen a compartirnos, pues, sus experiencias de vida que, de cierta forma, nos hacen tener referencia de dónde estamos y para dónde vamos, ¿no? Personas como usted que, como lo platicamos en el programa anterior, tiene cierta visión, ciertos filtros de vida con respecto a la cotidianidad, cierta forma de cuestionar las cosas y, de hecho, pues, nos quedamos en el programa anterior que usted está, pues, haciendo como gestiones para la publicación de un escrito que usted ya hizo. Por lo pronto, pues, vamos a retomar un poquito esta introducción sobre quién es usted, ¿no? Usted, platíquenos otra vez un poquito, ¿quién es usted? ¿Dónde nació? En Tlaquiltenango, Morelos, en Aldama número 7, en esa casa sigo viviendo ahí. Y ahí nací hace 81 años. Desde hace 81 años vive en el mismo lugar, en la misma casa. En el mismo lugar. Precisamente. Nos comentaba también fuera de cámara que usted trabajó desde los 15 años. O desde antes, más bien. Ocho años. Desde los ocho años, pero a los 15 años usted entró a trabajar en el ingenio de Zacatepec. Al ingenio Emiliano Zapata, al área administrativa. Al área administrativa. Y ahí, ¿qué postos ocupó? Llegué a ser director de almacenes. No quise ser contador porque se me operaron de la columna y esto me impedía ya estar sentado mucho tiempo. Ya no podía estar sentado. Sigo con problemas después de treinta y tantos años de operado y por eso no llegué a ser contador porque sí me pedían para que fuera yo contador. Por la experiencia que tenía por el manejo de los sistemas administrativos del ingenio. Y en eso me desempeñé. Después me casé, me pusieron en paz y empecé a desarrollar la inquietud de mi libro, de mi trabajo. Claro. Empecé a materializar lo que yo quería hacer. Usted en el ingenio de Emiliano Zapata fue secretario general, ¿no? de los trabajadores administrativos, de los empleados. Secretario general del sindicato de administrativos del ingeniero Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, sí. ¿Ahí cuántos años estuvo usted en ese cargo? Tres años. ¿Y de ahí se jubiló por lo que nos comentaba usted? De ahí me jubilé. De ahí me jubilé y ya salí libre en el 86. Claro. En el 86 ya tiene, ¿qué? 30, 29 años. 29 años de jubilado. De jubilado. Y desde entonces usted se ha dedicado a observar la vida y a plasmar sus enseñanzas en este escrito que tengo yo aquí en las manos. Sí. Que se llama Estructura mental y función de servicio para procesar estímulos. Platíquenos en qué consiste este escrito. Bueno, ante el poquito tiempo que tenemos yo trato de externar lo más que se pueda. Claro. Y desde luego interesar a la institución. Pero ahorita vamos comenzando un programa si es que tenemos un poco de tiempo. Sí. Este, el trabajo no descubre ni el hilo negro ni el agua caliente. Resume lo que el humano hace con su cerebro, lo que conoce, lo que no ha definido bien. Resume eso. Le comento que, curiosamente, la única meta que logra o que busca el ser humano es el placer mental, sentirse a gusto. Pero esto se encuentra en dos tipos de metas, las materiales y las emotivas. Enamorarse de alguien, vivir con alguien, esto, lo otro, más, esto, otro. Claro. Y las metas materiales que al final, al obtenerlas, causan placer mental. Pero para lograr estas metas, hay que entrarle al mundo, al medio ambiente en que vivimos para lograr las metas que se necesiten o sean necesarias. Para eso, esas funciones mentales las hemos resumido en 26, en 26 componentes de la conducta, porque al fin y al cabo es lo que hago para obtener lo que quiero. 26 componentes de la conducta. De la conducta. Oiga, antes de empezar a explicar esto de los componentes de la conducta, usted mencionó algo interesante. Para conseguir estos placeres, bueno, estos aspectos materiales y emotivos, dice, hay que entrarle al mundo. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, a la realidad, a buscar las metas, desde el noviazgo, desde la amistad, desde la amistad de niño, la mitad, todo, todo, todo involucra. Por eso le comentaba, entrarle al mundo, trato de resumir. Interactuar con la gente. Actuar con la gente. Bueno, esas 26, esos 26 componentes de la conducta, para, disponemos nosotros de lo que comúnmente se conoce y que no se ha podido definir los aspectos de la personalidad, que lo integran y que me doy el lujo de definir cuáles son. De los 8 más 6, 14, hay 11 que están dentro del actuar. ¿Qué son? ¿11 aspectos? Son de la personalidad. Son 8 y 6, 14 aspectos que integran a la llevada y traída personalidad. ¿Sí? Pero de esos 14, solamente 11 intervienen en el actuar, aspectos de la personalidad. La combinación de esos 11 aspectos nos van a dar la posibilidad de actuar en 55 formas. 55 formas. Formas de actuar. Oiga, ya tan pronto, nos tenemos que ir a un brevísimo corte, pero regresando, nos explica en qué consisten estas 55 formas de actuar. Sí. ¿No? Recuerden que esto es Voces Adultos Mayores, estamos platicando con Ruperto Arellano. Yo les doy el teléfono directo de la producción de Voces 243-6206. 243-6206. Y también tenemos un correo electrónico que es voz-es arroba hotmail.com. No se despegue porque ya regresamos pronto. Gracias por continuar con nosotros en Voces. El día de hoy, Voces Adultos Mayores, estamos platicando con Ruperto Arellano. Yo les comparto que tenemos presencia en las redes sociales. Estamos presentes, por supuesto, en Facebook con el perfil Voces y también estamos presentes en el Twitter con el perfil, bueno, es la cuenta arroba voz-es. Ahí ustedes pueden enterarse y también mandarnos mensajes, pero se van a enterar de todos los pormenores de las pláticas, las charlas que hemos tenido durante toda esta trayectoria que ya llevamos casi cerca de tres años de existencia en el programa de Voces. Así es que, pues, ustedes no duden en comunicarse con nosotros, a nosotros, con la producción de Voces nos dará mucho gusto saber de todos ustedes que nos siguen día con día. Ya les decía yo que el programa del día de hoy es la historia de vida de Ruperto Arellano. Estábamos platicando antes de irnos al corte sobre este trabajo que usted tiene. Yo tengo aquí este libro, Estructura Mental y Función de Servicio para Procesar los Estímulos. Nos estaba explicando sobre los aspectos de la personalidad, ¿no? Que hay 14 aspectos y que se reflejan en 55 formas de actuar. ¿Correcto? Esos 8 aspectos más 6 intermedios nos dan 14, pero de esos 14 solamente 11 intervienen en el actuar, pero la combinación de esos 11 nos van a dar 55 formas de actuar para interactuar, intervenir o lograr o vivir o manifestar esos 26 componentes de la conducta. Intervienen las 55 formas de actuar, pero estas formas de actuar 55 emanan de tres razones. ¿Cuáles son las tres razones? Actuar porque quiero o actuar porque me conviene, aunque a veces actúo aunque no me convenga y a veces actúo aunque no quiera. Son dos. La tercera es la que yo defino en el libro como por ignorancia. Ignorancia. Pero esto se da por el hecho de que yo actúo en virtud de lo que me vino a platicar, sin estar yo seguro de que lo que estoy haciendo está bien y esa es la más común, la forma de actuar por lo que me dijeron. Claro. A eso le llamo yo actuar por ignorancia. Son los tres aspectos que son razones del actuar. Yo quiero esto porque lo quiero, pero no te conviene, no importa. Yo quiero esto porque me conviene, aunque no lo quiera. Bueno, yo quiero esto porque me dijeron que esto, que esto, que el otro, que el otro, ¿sí? Son las razones por las que uno pretende algo o quiere algo y que de un modo o de otro controlan a esas 55 formas. Ahora, esas 55 formas, curiosamente, solo nos brindan la oportunidad 15 para estructurar razonamientos y lograr los objetivos. Claro. Fíjese la confusión ante la que estamos. Esas 55 formas de conducirse nos brindan solamente 15 posibilidades para estructurar razonamientos y lograr metas, objetivos o lo que usted quiera. Pero también estos están sujetos, estas 15 formas están sujetas también a tres. Sí. Actuar, porque actuar como se debe actuar, actuar como se pueda actuar y actuar como se quiera actuar. Como se deba, se puede y se quiera. Y se quiera. Esas también sujetan a esas 15 posibilidades de estructurar razonamientos. Pero también esas 15 posibilidades son susceptibles a las dos leyes causales y casuales. Es todo un planteamiento, un enredo, aparentemente un enredo, que si no se conoce el orden, nos confunden. Ya la conformidad nos rebasó. Sí. La ignorancia nos rebasó y nos va a aplastar. Tal vez a mí ya no, pero bueno. Usted, no sé, al escribir este libro, usted pretende, ¿qué objetivo? Más allá, obviamente, del compartir este conocimiento. Muy vanidoso, regalar lo que no hay en ningún lado. Este planteamiento no lo va a usted encontrar en ningún libro, ni proviene de algún libro, ni de algún tema. Hay aspectos parecidos, porque acuérdese que hay diferentes formas de pensar, corrientes de pensamiento. Algunas se medio parecen, algunas, pero el objetivo de esto es probarlo, demostrarlo, acercar a la realidad las definiciones. Claro. Porque ya no podemos seguir viviendo con un tema, por ejemplo, que existe en la psicología, creando inteligencia artificial, y de este analfabetismo, analfabetismo emocional. ¿Qué cosa es? ¿Quién sabe? ¿Qué cosa dijeron? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero ya no es posible seguir viviendo bajo esas direcciones o esas posibilidades de encontrar una solución. Yo considero que si tengo un problema, mi obligación es decir, es esto. Claro. Así lo debes de resolver. Si lo quieres resolver, ahí tú sabes. Exactamente. Y si no, no. Ese es el objetivo de mi meta, difundir el conocimiento que aprendí dentro de aspectos o rasgos cualitativos muy competitivos. Solamente yo quería saber eso y ser dueño de eso. Nos tenemos que ir a otro corte, señor Ruperto. Pero, bueno, yo a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando a través de radio, televisión y también por internet, les recordamos que tenemos esta página, es www.imryt.org. No se despeguen. Ya vamos a concluir con este programa del día de hoy en donde estamos platicando con Ruperto Arellano, el desjubilado, y nos está compartiendo sus experiencias de vida. Que bueno que continúan con nosotros. Esto es Voces. Ya estamos en el último bloque. Voces Adultos Mayores estamos platicando con Ruperto Arellano, jubilado, él ya. Estamos en esta segunda parte, concluyendo esta segunda parte de esta charla que hemos tenido con él durante los últimos minutos. Antes de empezar esta plática, yo les recuerdo que estamos presentes en las redes sociales. Estamos en Facebook con el perfil Voces y también estamos en Twitter, arroba, voz-es. Y no está de más decirles que tenemos el correo electrónico, voz-es, arroba, hotmail.com, para que ustedes no tengan pretexto de no comunicarse con nosotros. Recuerden que aquí en Voces este programa está hecho para todos ustedes, pensando en todos ustedes, y queremos saber qué es lo que piensan, queremos retroalimentarnos. Platicando, ya les decía yo, estamos con Ruperto Arellano. Estamos ya por terminar esta plática, esta agradable plática que ya hemos tenido durante estos últimos minutos. Este escrito, este libro del cual hemos estado platicando en el bloque anterior, ¿usted ya se ha acercado a alguna instancia? Ya no estamos hablando de que si se ha acercado a alguna instancia para publicar el libro, sino para compartir estos conocimientos que están plasmados en el libro. A la Universidad de Morelos, a la Universidad de México, me he acercado. ¿Y cuáles han sido las reacciones? No aceptarlo porque no hay ninguna referencia. Lo primero que me exigen es bibliografía. No puede haber bibliografía de lo que yo inventé para acabar pronto. Y esos han sido los objetivos por los que se me ha negado la posibilidad de desarrollar. En alguna ocasión estuve en el Tecnológico de Monterrey, se interesó mucho la persona que me atendió, pero pues ahí cuenta el dinero para acabar pronto. Si no es negocio, no hay posibilidades. Eso es lo que he hecho para esto. En el corte nos comentaba de un concurso, ¿es correcto esto? En la Rolex. ¿La Rolex, qué sucedió con él? No se me concedió la oportunidad de desarrollar el proyecto porque no había los apoyos institucionales que se encargarían de vigilar el desarrollo del planteamiento. Y no pude hacer nada como consecuencia. Tengo todo traducido al inglés, todo, 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 todo. Según los requisitos que pedía, ¿no? Sí. La traducción al inglés. Y, bueno, pues ahí el asunto está en que estos, sus escritos rompen paradigmas. Sí. Y, pues, sabemos que todo paradigma que quiere ser roto va a ser difícil. Sí. Porque en el campo los consagrados son los que van a decir, espérame tantito que yo ya tengo un rato aquí. Y, pues, bueno, esa es la lucha precisamente en la que usted está. Sí. Con este escrito. ¿Cómo piensa todo este legado que usted tiene con sus descendientes? ¿Cómo se lo piensa legar? Para mí es una gran oportunidad esta porque va a quedar grabado ese programa. No sé si en memorias en qué va a quedar grabado. Y que de aquí a 140, 150 años, usted va a aparecer como entrevistador de su servidor. Y esa es la vanidad. Eso es lo que de aquí a 140, 100, no sé cuántos años. Cuando ya nos haya aplastado la ignorancia que hemos aceptado, no ha habido inconformidad de romper los paradigmas que nos han sujetado. Exacto. Porque también estar sujetados causa felicidad. Pero, bueno, ese ya es otro tema. Ya son decisiones propias. ¿No? Oiga, ya para concluir, pues, esta charla, sabemos que también usted hace algo de poesía, ¿no? Bueno, le voy a recitar rápido uno. Dice uno de ellos, yo quiero que cuando muera me incineren y mis cenizas al viento vuelen. Quiero ser libre, vagar entre los astros y conocer de ellos sus arcanos. No quiero que mi cuerpo sea pasto de gusanos. Yo quiero que cuando muera me incineren y ser libre y mis cenizas al viento vuelen. Ser libre y contemplar desde las montañas la alborada. No quiero que una tumba sea mi última morada. Claro. Hablando de libertad, precisamente. Hablando de libertad. De libertad. Quiero ser libre, vagar entre las olas del mar y esto y esto. No quiero escuchar la charla de una pala, de la tierra, una pala y unas tablas. Por ahí va. En este quehacer poético, ¿qué lo inspira? Pues no sé, las tragedias de mi vida, lo que usted quiera. Que no estoy conforme con el destino que tengo. Ya lo tengo y nadie lo va a cambiar. No me da miedo. No quiero. Pero, bueno, adelante. Y pues qué fortuna tener esta oportunidad de crear tanto poesía como estos textos, este análisis de la vida, ¿no? Sí. Ruperto Arellano, pues ya se nos terminó el tiempo para la plática del día de hoy, pero quiero dar de nuevo el teléfono de la casa, de su casa. Es 734-34-214-65. Lo repito, 734-34-214-65. Es un teléfono, obviamente, de larga distancia porque está ubicado en Tlaquiltenango. Sí. En Tlaquiltenango, Morelos. Ruperto Arellano, pues agradecemos mucho su presencia. Agradecemos muchísimo que haya venido, que se haya tomado usted el tiempo de venir a platicar con nosotros, a compartirnos estos conocimientos y sobre todo, pues estas experiencias, esta lucha que usted ha tenido por compartir, por regalar este conocimiento basado en estas observaciones que pues no cualquiera hace. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a usted. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguieron a través de radio, televisión y de internet. Yo soy Gerardo Monsalvo y recuerde, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en otro capítulo de Voz Es. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!